Ya lo he comentado. ¿Es el camino donde hay que llevar? Yo primero no he creído nunca en el centro, ¿sabes? Yo creo que el centro en realidad existe bastante poco. Yo lo que creo es que Ayuso ha gestionado bien y que ha sintonizado con los ciudadanos madrileños. Y ella no ha hecho una gestión de centro, más bien ha hecho una gestión claramente de derechas, porque lo ha manifestado así en sus expresiones durante todo este tiempo. Una gestión, una ideología de derechas. A mí me parece que Ayuso triunfa por su gestión, porque ha sido capaz de, con una valentía evidentemente digna de mención, capaz de gestionar la pandemia de una forma que no se ha hecho en ninguna parte de España. Y ojo, que quiero decir una cosa también. Esto de que las elecciones pueden estar ganadas porque se ha ganado en Madrid, cuidado que esto no es así. No es así en Cataluña, no es así en el País Vasco, no es así en Navarra, y cuidado que hay un montón de provincias pequeñas en España que, como la derecha vaya dividida, y va a ir dividida porque no van a tener grandeza ni Abascal ni Casado en ponerse de acuerdo, ahí se pierden un montón de escaños que pasan todos directamente al Partido Socialista. Entonces, vamos a ver, porque las cosas, lo que tiene Madrid es que es muy proporcional, como lo tiene Andalucía, porque hay una población muy grande y efectivamente la ley don aquí es absolutamente proporcional, con lo cual no se pierden los votos, no se pierden los votos. Pero hay un montón de provincias en España, más de 30, en donde los votos sí que se pueden perder si no hay un acuerdo, ahí y en el Senado. Y por tanto, si eso no se produce, con el actual panorama, este que tenemos aquí de división, probablemente no se haga. Yo, yo, yo.